Estoy cerca... Muy cerca... Más cerca aún... ¡Demasiado cerca la tengo! ¡Es mía! ¡Muere! ¿Qué? ¿Dura bastante? ¡Murió! Lo lamento... Bueno, en realidad no lo lamento... Te lo ganaste por insultarme en la arena muchas veces... Sin que yo te haya dicho nada... Solo por matarte, me insultaste, me puteaste... Y bueno... Ahora, tú... Como muchos otros... Están pagando... Por sus pecados... Oh, pobrecita... Ella ahora me está acusando... De ser un acosador... Por matarla muchas veces, pero... No tiene nada que ver con eso... Es solo diversión con el pvp... Y... No es solo a ella, sino que... Me dedico a matar a Kempea... Aunque si me cae bien... O es mi amigo... Entonces no lo mato... Pero... Como la mayoría son mis enemigos... No tengo piedad... Jajaja... Y bueno... También si no conozco a alguien... Pero veo que es del clan... De un enemigo mío... Entonces también lo mato... Jajaja... Y matando y jodiendo en batallas... Por esto es que yo busco enemigos en el juego... Mientras más enemigos tenga... Más personaje tendré para matar... Y mientras más odio haya sí a mí... Mejor para mí... Porque es más divertido matar a aquellos que me odian... Y ver cómo se pican... No me siento desesperado por conseguir amigos... Por lo tanto... Yo no vengo a un juego... Con el objetivo... De hacerme el bondadoso... Para gustarle a la gente... Y así sentirme querido... Sino que todo lo contrario... Lo divertido en un juego... Para mí... Es ser odiado... Y no me malentiendan... No soy un psicópata... Es todo parte del juego... Para mí... Es como una película... No lo uno a la vida real... En persona soy alguien normal... Honesto y gentil... Y algunos del juego... Me han caído muy bien... Y hemos hecho amistades... Aunque yo no lo haya buscado... Igual... No se formaron los lazos... Pero con la mayoría del resto... Solo juego con ustedes... En más de un sentido... A algunos les dejé el culo ardiendo... Y a veces me han llamado niño rata... Por subir videos... Yo soy un gamer... No un niño rata... Subo videos del mismo juego... Que juegan ustedes... Que yo suba videos... No significa que sea uno... Y que otros no suban... No significa que no lo sean... A mí... No me toma mucho tiempo hacer videos... Y obviamente no tengo como objetivo... Conseguir muchos subscriptores... Nunca ha sido mi objetivo en este canal... Lo dije desde el principio... Solo ando registrando la diversión... Y compartiéndola... Para cuando sea abuelito y quiera verlos... Y reírme recordando viejos tiempos... En los juegos... Lo único que me molesta de verdad... Es cuando... Algunos llorones que he matado... Intentan dejarme mal con sus mentiras... Sacando de contexto las cosas... Inventando farsas... Para distorsionar la realidad a su conveniencia... Por ser cobardes... Y porque no tienen argumentos con lo del juego... No son capaces de utilizar la verdad... Porque la verdad es... Que los tengo locos... Jejeje... En síntesis... Este es un juego de PvP... Por eso encuentro más divertido tener enemigos... Como parte del juego... Y los que no quieran morir... Pues... Quédense en Channel 2... Sé que seguirán insultándome... Metiendo a mi familia... Inventiando sobre mí... Y sobre las cosas que han pasado... A mí no afecta nada lo que me digan unos desconocidos... No me interesa la existencia de esos sujetos... Solo vengo a divertirme con el PvP... No a estar pendiente de otros... Como ellos lo están conmigo... Bueno, ya que terminé de aclarar estos puntos... Sigamos con el video... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!